La gendarmería nace con 5.000 elementos, 1.072 provenientes de la Policía Federal y el resto de nuevo ingreso. Para comentar sobre la importancia de este tema, agradezco la presencia en el estudio de Antonio de la Cuesta, Director de Análisis Político del CIDAC. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo evalúan ustedes en CIDAC esta gendarmería, esta nueva corporación? Pues mira, creemos que llega un poco a destiempo, sobre todo porque había sido una de las promesas de campaña del presidente Peña. Pensábamos que, bueno, iba a ser parte de ese eje troncal de su estrategia de seguridad. ¿Se tardó? Bastante. Y creo que probablemente no vayan a cambiar demasiado las cosas. Por supuesto que es un cuerpo de élite que se incorpora a la Policía Federal. Eso no le hace daño, creo que absolutamente a nadie. O sea, va a estar adscrita a la Policía Federal. Es una unidad de la Policía Federal y además con un grado de especialización superior al resto de las unidades. Va a tener un, como ya lo mencionaban en el reportaje, alrededor de 5.000 eventos. Todos están en un rango entre los 30 y 34 años de edad. Ese es más o menos el promedio. Y como insisto, el grado de especialización es importante. Hay nuevo equipamiento y hay que darle un beneficio de la duda. Sí, qué desafortunado que tengamos que decir esto porque se ha hablado en diferentes momentos históricos de la historia reciente de México al respecto de que vemos el beneficio de la duda. Creo que es cierto, pero es que dudamos mucho los mexicanos de la efectividad e incorruptibilidad de las policías. Es terrible, ¿no? Pues es que la incorruptibilidad está, creo que, cuestionada en todos lados. No nada más en las policías, está en la institucionalidad de este país. Y creo que, bueno, si tenemos este cuerpo profesional que supuestamente está adiestrado a fin de combatir este gran mal que es la corrupción, pues insisto, o sea, hay que tener confianza y, por supuesto, exigirle los resultados en los tiempos y formas. Porque son problemas que no se pueden, pues, quitar de un plumazo ni con un cuerpo de seguridad en dos, tres, cuatro meses. Son cosas a corto o mediano plazo que no necesariamente van a solucionarse, ¿no? ¿Cinco mil elementos son pocos? Por el momento creo que sí, son pocos, pero tampoco creo que es una cuestión de magnitud. Es una cuestión de, mucho se habló de la restitución del tejido social, eso es a muy largo plazo. Pero, como te repito, a corto y mediano plazo, creo que este cuerpo de gendarmería tendría que ir creciendo paulatinamente, pero también crecer de manera inteligente. Es decir, crecer como para que absorba a la Policía Federal, la vaya, digamos, desplazando un poco. ¿Ha perdido credibilidad esa institución, no? Pues, no sé si credibilidad, pero creo que la fuerza que necesita, sí, y, bueno, implicará un crecimiento en cuanto a su número de efectivos. Pero es crecer de manera inteligente, es decir, en las regiones donde sea más necesaria y conforme se vaya, digamos, aplacando determinado, pues, foco rojo, hay que empezar una estrategia integral para que ese foco rojo no vuelva a prender y para que ese foco rojo no se exporte hacia otras partes del país. Creo que eso es lo más importante, estrategia, y creo que hasta el momento no la hemos visto.